¡Suscríbete al canal! Y el güero te me encanta ya, y el güero te siente en el rato de mi Cueve, y el discurso, quiero decir la imagen yo Hoy todos sí estás encargado contigo Hoy todos sí, te estoy encargado contigo El cerrado en mi casa se me viene a hablar Ya me resiste sin nada y me cancilla Y te vas a dar los días y te paro Y me encosto con tus chicas de afeitar Y me encosto con tus chicas de afeitar Y tú con el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo de composición Y veo mi cuerpo de composición Encerrado en mi casa Solo me da igual Cuando me desvijo a nadie Yo tendré más mal Ahora estoy tan consciente Ya no me sé si como este Yo estoy auto insuficiente y al fin Y yo la desvijo y soy feliz Y no sé que nunca nadie más que me Y no sé que nunca nadie más que me Yo no estoy poniendo más de dos Todos los días que he grabado con tu voz Todos los días que he grabado con tu voz Encerrado en mi casa Solo me da igual Ya no necesito a nadie Ya no necesito a nadie Ahora estoy de consciente Ya no necesito verte Yo soy auto insuficiente y al fin Estoy de consciente Pero no necesito al fin ¡Suscríbete!